Buenas noches, Carola, bienvenida, ¿cómo estás mi niña? Mira, ¿cómo voy a estar totalmente empalagada de venir a este escenorio para yo poder hacer gula de toda mi erudición y así transmitirles a ustedes toda esta afriduría y conocimiento que se aglopa en mi interior y que lucha por salir como si fuese una olla a impresión? Sí. Pues igual, Eloisa. Hoy estoy que me siento como un volcán, como si fuera un volcán a punto de eructar o de entrar en erección. Pues así hasta suelto gases, Eloisa. Muchacha, no me digas. Sí, 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 de todas las ganas que tengo de soltar toda esta cultura y saber no estar, que me han llevado a ser miembra Odoris Causa del Conejo Canario de Investigaciones y Enríquitas. Bueno, desde luego, que menuda energía, guapa, por acá has entrado esta noche, ¿eh? Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Cuéntame. Pues, Eloisa, mira, resulta que en un programa como este, dedicado a la educación, no podía faltar a alguien como yo, una persona que se desvive porque los chiquillos reciban una educación totalmente indigna, ¿eh? Yo sé de esas personas a las que les gusta enseñar, pero no como tú, Eloisa. No te confundas. No, 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 no. Mira. Yo me lo trabajo muchísimo para que los chiquillos algún día lleguen a ser gente con voz y moto. ¿Con voz y moto? Sí. Me está bonito. Mira, Carmela, ¿y de qué vas a hablarnos? ¿De los colegios, de los institutos, todo eso? Pues, mira, ni de una cosa ni de la otra, sino todo lo contrario, Eloisa. Sí, 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 voy a hablar esta noche de la reforma edutaquiva. Ah, qué bien. Sí, porque yo soy de esas personas que he hecho la AGB, el BUP, el COU, ¿no? Y que ahora además tienen que entender la LOE. Y viendo la pelea tan grande que hay entre la religión y la ética, yo he traído unas imáneges sobre distintas filosofías en Dios sin gracias para que sean esos padres desperezados y nerviudos los que saquen sus propias confusiones. Mira, Carmela, es que nos tienes a todos intrigadísimos, ¿eh? Y más que se van a quedar, Eloisa, ¿cómo lo oyes? Mira, para empezar te voy a hacer una preguntita. ¿Tú sabes qué es el coral? Pues, el coral, el coral. Bueno, ni me respondas, Eloisa, porque toda tu vida has sido una ignorantona y ahora no nos vas a sorprender. ¿Entiendes? El coral es el libro sangrado de los musulmanes. Ah, sí, 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 sí. Y es más, te lo voy a pinchar. ¿Entjúfamelo, Toni? ¡Entjúfamelo, Toni! ¡Míralo! Mira, Carmela, ¿y se puede saber qué tiene que ver este lavavajillas con el coral? No es un lavavajillas, Eloisa, es un lavavaginas. ¡Ah! Perdóname. Sí, 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 sí. Pero como te veo que estás así, te voy a contar la historia. Ah, sí, bueno, cuéntamela, cuéntamela, a ver. Mira, los moritos o maometemanos creen en un profeta muy religioso llamado Hematoma. Hematoma siempre quedaba para rezar con la misma montaña. Y un día, o Hematoma iba a la montaña o la montaña iba a Hematoma. Hombre. Una cosa no era la otra. Y entonces, un día que iba tranquilamente Hematoma a rezar en su montaña, pues salió caminando y de repelente Eloisa, ¡pim! ¡trompezó! ¡Muchacha! Se cayó al piso y cuando estaba allí todo botado, escuchó una voz que le decía ¡Levántate, Hematoma, y sigue para la! ¡Sigue para la! Hematoma se levantó rápidamente, Eloisa, y tiró en la dirección que le decía la voz ¡Todo para la! ¡Todo para la! Pues cuando ya iba llegando al sitio que le había indicado, la misma voz empezó a cantarle. ¿Qué pasa? ¿Eloisa? ¡Qué bonito! ¿Tú sabes cómo se quedó Hematoma después de escuchar esto? Como yo. Le causó una impresión tan grande que se botó otra vez al piso, pero esta vez con el culito en popa. Y luego se levantó y con la túnica toda llena de perquería llegó a su casa. ¿Qué hizo? Se la lavó con coral y escribió un libro con ese nombre. ¡Ay, qué cosa de verdad! ¡Qué historia! ¡Oh, por favor! ¡Qué historia! ¡Qué historia increíble! ¡Qué bonita, muchacha! Así es como nació el islamismo. ¿Ah, sí? ¿Y no podrías decir, Carmela, a todos nosotros qué es el islamismo? Sí, claro, mira. El islamismo es como las demás religiones, pero sin ser lo mismo. Muy bien. Mira, Carmela, ya has traído más imágenes. Claro, chica, pero sobradísima lo dice. Pues venga, vamos allá. Échame la otra, Toni. Pínchasela. ¡Ay, mira, la última cena de Da Vinci! ¡Qué bonito! Me acabas de dejar parapléjica, Eloisa. Mira, y parecía boba. Sí, señor, la santa cena de Da Vinci, que como todo el mundo sabe, tenía su propio código y hacía las cosas a su madera. Y este cuadro recrea la última cena de Jesús con sus doce apóstrofes. No. Doce apóstoles. Te voy a hacer otra preguntita, Eloisa. ¿Tú me estás conrigiendo a mí? No, no, no. Dios me libre. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, parece que quiso parecerme. No, no, continúa, continúa. Tú perdona, eh. Continúa. Bueno, no solo voy a continuar, sino que además voy a proseguir. Como te iba diciendo, este es Jesús con sus doce apóstrofes, que como todo el mundo sabe, eran Padro, Péblo, Bíblama, Bati, Cucas y Judas Escalope. ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! Están todos completitos. Y este cuadro lo que habla es de Jesús de grande. De chico no se llamaba Jesús, se llamaba Niño Jesús. Y nació en un pobre presebre. ¿Dónde? En Belén, concretamente en el polígono de Belén, bloco 23, tercera izquierda. Todo esto lo sabemos por el remite de la carta de Jesús a los reyes magos. Ajá. ¿Entiendes? Y gracias a esa carta sabemos también que, aunque los reyes magos le trajeron a él oro, un 600 y mirra. ¿Y mirra? Y mirra tú, Eloisa. ¿Y mirra qué? Que mirra tú que el chiquillo lo que había pedido era una Playstation. Fíjense ustedes, una Playstation. Claro, Eloisa, es que Jesús de chiquillo era un niñito muy normal, ¿entiendes? Claro. Ya fue de grande cuando empezó a hacer su carrera como Mesías y se dedicó a hacer sus monólogos y sus milagros. Chica, ahí hay algunos milagros realmente espectalucares. Sí, ¿verdad? Bueno. Cuéntame. Eloisa, el de las bodas de Canadá. ¡Oh! Ahí se lució. Ahí transformó el agua en clipper de fresa. ¡Oh! Y lo de los panes y los peces. En un momentito puso a mil y pico personas a comer bocadillos de sardinas. Impresionante, Eloisa. Y sabemos que esta fue su última cena porque ya después de todo esto apareció la pochilía, la penemérita de la época. Ajá. Luego Poncio Piloto se lavó las manos tres veces y Jesús acabó y un Cristo. Bueno, la verdad que cosas nos cuentas, Carmela. ¿Y tienes alguna otra cosa más? Claro, chica. La siguiente, Toni. Ah, otra imagen. A ver. ¡Uy! ¡Uy, qué perrita tan linda, Carmela! ¡Qué bonita, muchacha! Sí, ¿y por qué has traído tú esta perrita? Es la perra de mi madre, con perdón. Vamos a ver, ¿y por qué has traído a la perra de tu madre? Chica, porque se llama Laika y está tan de moda. ¿Qué está de moda? Tú no has oído lo de la educación Laika. Pues aquí tienes a la perrita Laika. Y te lo digo sin rin-tin-tin, que es otro perro. Muy bien. Bueno, y aparte de Laika y de esta perrita de esta, ¿alguna otra cosa más que nos quieres decir esta noche? Pues sí, mira, yo para verificar completamente, ya que los chiquillos están siendo unos malcriados y que no está el horno para todos. Yo he preparado un test para hacerle a un niño que involuntariamente se ha emprestado para responder a mis preguntas. ¿Ah, sí? Sin más prepucio que entre el ignorantón. Venga, vamos allá con el niño. Mírale, hola, qué feliz que vienes, ¿eh? ¡Colegía! ¡Hola! ¡Élgate! Además que es uno de los niños de nuestro programa. ¡Élgate bien, élgate bien! ¡No empieces! Uno de los pequeñitos de Enclave de Jaa. ¡Élgala! ¿Cómo se está? ¡Ah! Por favor. Del programa, ¿no? Bueno, vamos. Quien sea del programa no lo hace más listo. Vamos a lo que vamos, Carmela. Vamos a lo que vamos a ver, pequeño Renacoco. ¿Estás preparado? Yo... Muy bien, preparadísimo. Vamos con la primera pregunta. Venga, vamos allá. ¡A tentación! ¿Eh? Cuidado. ¿Cuál es la fórmula del agua bendito? H. Dios. ¡Oh! Ves, se lo dice que este chiquillo no coordina nada. A ver, sigamos con la siguiente. ¿Qué era el jardín del Edén? Pues, 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 pues. Era un jardín que tenía muchas manzanas y ninguna era buena. Vamos con la siguiente. Cálmate, 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 cálmate. Venga, a ver otra. ¿Qué tipos de pecados hay? Venga, esa. Dos. Los, 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 los mortales y los, y los, y los venéreos. Mortales y venéreos. Vamos a contar. ¿Qué es la epifanía? Esa es buena. Una princesa de Mónaco. Y ya para terminar, eh, dinos aquí a todos, ¿a dónde van los animales cuando se mueren? Pues, depende. Mira, mira, los perritos van al cielo y las pulgas, pues, al pulgatorio. Toma. Ya con esto ha sido suficiente. Vamos a darle aquí. Bueno, con esto ha sido suficiente, Carmela, eh. Muchísimas gracias, Berta, por haber estado en el programa y le despedimos, ¿vale? Sí, Eronza, tú sabes que yo estoy aquí a tu deposición, cuando te apetezca. Vamos, chiquitín. Venga, adiós. Buenas noches. Venga, adiós. Venga, hasta la próxima. Gracias.